Para el dolor profundo La mirada rosa que te devuelva el hilo y te recoja, y te recoja, y te recoja, y te cuida y te cure cuando estés rota para la pena negra, tus ojos limpios para la espera, un buen sillón para la soledad, mucha gozadera y el beso dulce de esta canción. Para la duda oscura, un clavo ardiendo que ilumine la noche, mate el miedo, y mate el miedo, y mate el miedo, y separe lo falso y lo verdadero. Para la pena negra, tus ojos limpios para la espera, un buen sillón para la soledad, mucha gozadera y el beso dulce de esta canción. Para el dolor del mundo, cualquier color que pinte a los hombres con mucho amor, con mucho amor, con mucho amor, como el que llevas muy dentro del corazón. Para la pena negra, tus ojos limpios para la espera, un buen sillón para la soledad, mucha gozadera y el beso dulce de esta canción. Para la pena negra, para la espera, para la soledad, mucha gozadera y el beso dulce de esta canción. Para la soledad, mucha gozadera y el beso dulce de esta canción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!